Yo ya me voy a votar, ya traigo mi credencial La democracia y Oaxaca te necesitan Este 5 de junio ven y participa Única tu casilla y que tu voto cuente Todas y todos a votar, vamos mi gente Vota, elecciones Oaxaca 2022 Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca Yo voto Gracias